Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Un abrazo fraternal de parte de vuestros hermanos de Fe y Biblia Iglesia Cristiana en Huesca, España. Saludos para todos los que nos estéis escuchando. Esta tarde, brevemente, desearos un fin de semana para todos, pero quiero muy brevemente compartir con vosotros un versículo de la Palabra del Señor, el cual va a traeros una aclaración y va a dar luz a muchos interrogantes que hay en nuestras vidas. Si coges tu Biblia y me acompañas al Libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 9, dice Porque en Él, haciendo referencia a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, el cual Él es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí la Palabra del Señor dice que en la persona de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Tiene dos naturalezas en la persona de Jesús. Está la naturaleza divina, gloria del Señor, porque Jesús es Dios. Y está la naturaleza humana. Hay que aclarar que estas dos naturalezas no están mezcladas, están unidas, que es muy diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nos dice algo maravilloso, algo que muchas veces leemos y pasamos por alto. Nos dice que en Él, nosotros estamos completos. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces buscamos descanso. Cuando el descanso lo hallamos en Jesús. Muchas veces buscamos paz. La paz la hallamos en Jesús. Muchas veces buscamos felicidad. La felicidad la hallamos en Jesús. Por lo tanto, lo único que necesitamos es tener a Jesús. Estar en Cristo Jesús. Jesús, mejor dicho, debería ser lo único que tenemos. Porque fuera de Él no hay nada. Él es el único capaz de decir, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé por dónde estás pasando. No sé cómo te encuentras. No sé qué complementos estás buscando fuera de Jesús para hallar en tu vida gozo, paz, alegría, descanso, felicidad. En estos momentos de dificultad, sanidad, en estos momentos de dificultad, seguridad, porque hay temor en nuestras vidas. Te repito, en Cristo estáis completos. Gloria sea el nombre del Señor. Teniendo a Jesús, lo tienes todo. Aleluya. Aleluya. En el Salmo 23, David expresó algo. Dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice el Adán, me faltará, gloria sea el nombre del Señor, quiere decir lo mismo que acabo de decirte, que estás completo. Porque también el cristiano necesita pasar por la prueba del desierto. El Señor nos ha prometido que está con nosotros. Hay quien dice, después de la tormenta, llegará calma. Pero yo te digo algo grande, yo te digo algo maravilloso. Que el cristiano, el que tiene a Cristo, quien dice otra palabra, dice otra refrán, dice otra cosa. Durante la tormenta, Jesús está conmigo. Porque Él no me abandona. En el Antiguo Testamento, no solamente cuando dice, pastor, no se refería únicamente al que pastoreaba las ovejas. Sino al Señor, al Rey, al Maestro, al Amo de la Casa, al Sabio. Y ahora dice, el Señor es mi pastor, mi rey, mi señor, mi cuidador, mi todo. No me faltará nada. Y te digo que con Jesús no te faltará un día de alegría, pero tampoco te faltará un día de prueba. Porque eso forma parte de tu crecimiento, forma parte de tu escuela en el Señor, de la elaboración, de la obra perfecta que el Señor quiere hacer contigo, como dice Filipenses 1.6, que lo que empezó el Señor un día en tu vida, lo terminará, para que seamos perfectos. Aleluya. Conforme se nos hace suya, en el nombre de Jesucristo. Así que, hasta aquí, hermanos, este consejo, en este fin de semana para tu vida, para mi vida, y para toda la iglesia del Señor. No busquemos etiquetas. Soy pastor. Soy pentecostal. Soy bautista. Soy reformado. Soy lo esto. Soy lo otro. Solamente los cristianos. Solamente los hijos de Dios. Solamente los nacidos de nuevo, heredarán el reino de los cielos. Pero con esto te dejo. Si buscas paz, si buscas descanso, si buscas alegría, si buscas felicidad, si buscas un refugio, ese es Jesús. Todo está en Jesús. Si Jesús es como el puzzle de mil piezas que tienes, 991, y te falta una. pero con Jesús estás completo. Hasta aquí, mis amados hermanos. Bendiciones. Un abrazo para todos. Gracias y paz. Un saludo.